Por el mundo alrededor, los niños hoy pedimos que Dios muestre su alma Buenas tardes niños, bienvenidos nuevamente a una historia sorprendente Esta tarde vamos a estar viendo la historia de Gide, el que siempre ora ¿Tienes un sobrenombre o apodo? Si lo tienes, quizás significa que tienes algún rasgo peculiar Conozco a una niña cuyo sobrenombre es Copa del Árbol La llaman así porque su madre le cantaba Duérmete bebé en la Copa del Árbol Cuando era bebé y la niña siempre repetía las palabras Copa del Árbol junto con su mamá Sus padres comenzaron a llamarla Copa del Árbol Y se le ha quedado ese sobrenombre hasta el día de hoy También conocí a una mujer ya entrada en años cuyo sobrenombre era Tigre Bénica No es que era como un tigre, sino por lo contrario Era cariñosa y amable y todos la querían Ella les contó a muchos niños y niñas del Señor Jesús que murió por sus pecados No se parecía a los tigres Sin embargo, puesto que ese era su sobrenombre Probablemente fue tan luchadora como esa fira cuando era joven Así nos lo indica su sobrenombre Sabes, los sobrenombres son muy pero muy importantes Ahora vamos a contarles la historia de un hombre que tenía un bonito sobrenombre Se llamaba Juan Gide Su sobrenombre o apodo era Gide El que siempre ora ¿Te gusta? Puedes imaginarte ¿Qué clase de persona era ese hombre Que sean un apodo tan pero tan bonito? Decía Juan Gide Oraciones hermosas en lugares públicos Donde muchas personas escuchaban Impresionaba mucho a la gente con sus oraciones preciosas Y por eso le pusieron el sobrenombre Gide El que siempre ora Juan Gide nació en 1865 En un pueblo del estado de Ginoise De los Estados Unidos Su papá fue pastor evangélico Y era bondadoso y gentil con todo el mundo La mamá de Juan era una cristiana muy cariñosa La llamaban la mujer semejante a Cristo Juan Gide aprendió lo que era orar Oyendo a sus papás Aprendió a orar cuando era muchacho Juan tenía dos hermanos y tres hermanas El papá de Juan a menudo oraba en esta forma Amado Dios te ruego envíes misioneros a los lugares lejanos Donde las personas todavía no conocen al Señor Jesús Así pues el papá no se sorprendió cuando poco tiempo después Dos de su hijo quisieron ser misioneros Uno de los hermanos mayores de Juan se llamaba Edmundo Cuando era joven Edmundo fue a la escuela y estudió para ser misionero Porque quería ir a tierras lejanas para hablar de Jesucristo Un día cierto verano Edmundo estaba de vacaciones En lugar de ir a su hogar para tomar un pequeño descanso merecido Se fue al estado de Montana Donde trabajó duramente intentando establecer una escuela dominical Un día Edmundo se enfermó gravemente El médico le dijo Usted tiene fiebre de montaña Y debe regresar a su hogar lo más pronto posible Entonces emprendió el viaje a su hogar Por supuesto en aquellos días La forma más rápida de viajar era por tren Y aún eso no era muy veloz El viaje desde el estado de Montana Hasta el de Ginoise Duraba por lo menos dos días Los amigos de Edmundo sabían Que durante el viaje La fiebre les subía tanto tanto Que estaría delirante Y no sabría lo que sucedía Ni lo que estaría haciendo Por lo tanto le prendieron el boleto del tren En la sulapa del abrigo Y escribieron notas para los conductores De los trenes que tomaría Edmundo en un viaje En ellas se indicaba donde viajaba Edmundo Y los trenes que tenía que abordar Qué viaje tan duro De haber sido para un hombre solo y enfermo Mientras tanto Juan y los demás miembros de la familia Oraban intensamente en su hogar Por Edmundo Aunque no sabían que estaba enfermo Edmundo llegó por fin a su casa Sin mayor contratiempo Qué contenta estaba la familia al verlo Pero qué triste Se pusieron Cuando Edmundo Unos pocos días después Murió No entendían Los designios de Dios Pero todos debían Orar Y oraron mucho Dios le dio paz En su corazón Aún en medio de esta prueba Tan triste y dura Te das cuenta que Dios También tiene experiencias Semejantes para ti Juan deseaba Ser predicador de los Estados Unidos Pero cuando murió su hermano Juan sintió que Dios Quería que llevara a cabo El deseo de su hermano De predicar el evangelio En tierras lejanas Deseo que fue interrumpido Por su muerte Al principio Juan no estaba muy dispuesto Durante su último año En el seminario Un colegio donde se prepara A los predicadores Pasó toda una noche orando A la mañana siguiente Tenía la cara radiante Todo está arreglado Le dijo un compañero de estudios Juan Gide Había decidido Que puesto que Dios Quería que tomara el lugar De su hermano Y que fuera a tierras Extranjeras Lejanas A predicar el evangelio Y él iba a hacerlo Una de las cosas más preciosas Que encontramos al orar En nuestro tiempo De devocionario Es que podemos Permanecer en silencio Y oír Que Dios Nos dice Hablemos con Dios Oramos Oremos por otro Y luego Nos quedamos Quietos En silencio Dios habla Con voz tranquila Y sencilla No podemos Oír la voz de Dios Con nuestros oídos humanos Pero nuestro corazón Puede oír Su voz En algunas ocasiones Dios nos hace Recordar Algunos versículos Sagrados Escrituras Que hemos aprendido De memoria ¿No? Por medio de tales versículos Conocemos Su respuesta Debemos Decir Como el joven Samuel Ya hace muchos años Hable a Jehová Porque tu siervo Oye Juan Gide Aprendió a hablar con Dios Durante horas enteras Aprendió a escuchar La voz de Dios Quien le indicó El país Que debía Por el mundo alrededor Los niños Hoy pedimos Que Dios muestre Su amor Por el mundo alrededor Su amor Su amor Por el mundo alrededor De memoria De memoria Porque el destino Su amor Es el sentido Lking Quien le indicó